Seguidamente pasamos a la N-400. Tenía el problema de los taxes y estaba algo nerviosa porque alguien ha usado mi número de seguro social y han hecho taxes. Entonces, yo ya tengo una cita para ir a arreglar eso, pero es hasta en septiembre. Y yo le pregunté al oficial de allí que si eso me iba a complicar y me dijo, no sé. Hola, Nancy. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muy bien. Gracias a Dios. También me dijo ahorita que estaba muy contenta. ¿Sigue contenta o no? Muy feliz. Me da mucho gusto que esté muy feliz. Nancy, ¿dónde nos acompaña? Vivo en California. Donde yo vivo se llama Rosmir, California. Está cerca de Pasadena, de Los Ángeles. Muy bien. ¿Y dónde tuvo su entrevista? En Los Ángeles. En Los Ángeles, California. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tardó en llegarle su entrevista? Cuatro meses, diez días. ¡Guau! ¡Qué rápido! ¿Cuántos años de residente tenía cuando sometió la aplicación? Por conocimiento de las experiencias y de usted, me di cuenta que se podía meter la aplicación tres meses antes. Yo quedé a los cinco años el 25 de junio y sometí mi aplicación el primero de abril. Me esperé una semana para que el tiempo pasara a los 90 días. Sí, por eso de las dudas, mejor le damos una semana. Siempre les digo, ¿verdad? De repente uno quisiera los 90 días antes, pero a veces uno se puede equivocar en las fechas. Muy bien, Nancy. ¿Y quién le animó a someter la aplicación tan rápido? Ah, Fernando. Este, yo tengo como 35 años en este país y se me fue tan difícil porque yo sometí mi aplicación con una orden de deportación, con una detención y con un problema que se me suscitó este año en los taxis. Entonces, tres problemas que yo tenía y que se había que en algún momento, como me lo podían preguntar, a como no me podían preguntar. Pero yo me preparé desde un año antes, empecé a estudiar porque yo quería ir a lo seguro. Yo siempre dije, va a ser a la primera y que el oficial que sea. Yo estoy preparada y gracias a Dios así fue. Qué bien, me da mucho gusto. Muy bien, ¿qué le parece si nos cuenta cómo fue su experiencia? Antes de continuar con esta gran experiencia, recuerda que si a ti te gustaría estar bien preparado para tu entrevista, así como lo hizo esta persona, te puedes preparar con nuestro curso en nuestra página CursosConFernando.com. Es en el único lugar que puedes adquirir nuestro curso. Ahí vas a encontrar toda la información de qué clases vienen, qué prácticas, cuánto cuesta. Así que si tienes preguntas, visita nuestra página CursosConFernando.com y ponte a estudiar ya. Muy bien, continuemos con esta gran experiencia. A mí me arregló papeles mi hijo, mi segundo hijo. Mi hijo pequeño, el que está en la marina, él estaba que se quería meter en la marina por los beneficios que tienen de arreglarle a los papás. Pero yo ya había sometido porque yo desde el año que vine, como desde el 87, yo soy salvadoreña y estuve amparada por todos los programas, por el ABC, por la INACARA, TPS. Y cuando se dio la oportunidad de la ley INACARA, yo no califiqué porque yo tenía orden de deportación. Entonces fui a la entrevista y me dijeron que no, que tenía que arreglar ese problema y me mantuve así muchos años amparada por los permisos que nos daban. Y cada año incertidumbre, a ver si lo podía renovar y ¡ay no! ¡Qué tristeza! Sí, entonces cuando fui donde la abogada, la señora que me hace mi permiso, me dijo ella que porque no aplicaba. Y le dije, no, le digo, es que siempre es lo mismo, me sale la orden de deportación y no, le decía, ya no quiero. Y en eso me habló una amiga y me dijo que la prima de ella, con orden de deportación, con TPS, le habían aprobado la residencia. Fue cuando me, lo único que tenía que pedir un parol para ir a mi país y que me sellaran mi pasaporte para ya tener una entrada legal. Y así lo hice. Cuando vine a la semana, yo ya metí mis papeles para la residencia, me salió al año y dije, yo voy a esperar el tiempo que debe de ser y vámonos. Y así lo hice. Así lo hice. Qué bien, qué gusto. Pero sí, sí es difícil tomar la decisión. Mucha gente se va sin saber si puede regresar o con el miedo que si le van a poner el sello. Pero bueno, me da mucho gusto que haya logrado en esa área y por eso mismo valoró tanto la ciudadanía, me imagino, ¿no? Correcto, así es. Qué bien. Y para la ciudadanía, ¿cómo se preparó? Yo empecé a estudiar, siempre dije, me voy a preparar, quiero ir a lo seguro y empecé a buscar en YouTube las 100 preguntas cívicas y me salió Fernando. Bueno, me gustó y me aprendí las 100 preguntas, escritura y lectura. Para mí eso no era difícil. La N-400 decía yo que no era difícil, pero ya estudiándolo a fondo, hay que tener, hay que prepararse bien, enfocarse en lo que es la N-400 y saber lo que uno va a contestar y siempre ser honesto. Eso es primordial en este país, la honestidad. Claro. Pero yo ya con YouTube yo me preparé, pero yo estaba con la cosa que yo quería comprar el curso porque yo quería poner mi granito de arena. Entonces sí, lo adquirí y estudié con él las definiciones y me empapé, decía, mucho, mucho, a pesar de que yo ya había estudiado en YouTube. No, pero excelente. Yo pienso que cualquier persona que compra el curso va a lo seguro. Sí, es una herramienta formidable y me sorprende porque no es la primera persona que lo dice. Y amigos, no lo estoy diciendo por eso, sino simplemente porque me sorprende que dicen, yo compré el curso por cooperar a lo que ustedes hacen, por contribuir. Muchas personas dicen eso, pero también nos dicen, al final también me nutrí. Nació como para ayudar al equipo porque trabaja mucho por nosotros. Y me salió con que no, todas estas prácticas con diferentes acentos, las definiciones, el juramento de lealtad, todas estas herramientas extras que no están en YouTube, en tu canal, Fernando, me terminaba en las respuestas que me da el equipo, todas las preguntas que tengo. Entonces sí, sí, sí hay muchas personas que lo hacen porque les nace, pero al final del día también viene una gran retribución porque ven todas las herramientas que hay ahí. Pues sí, me da mucho gusto que se haya apoyado en el curso y gracias por querer también contribuir a nosotros. ¿Qué le parece si nos cuenta cómo fue la entrevista? Es que casi no nos llegan de Los Ángeles. Entonces tengo muchas dudas de cómo están haciendo las entrevistas ahorita. ¿Qué día tuvo su entrevista exactamente? Hace una semana, el martes 15 de agosto. 15 de agosto. Sí, va a ser la más reciente que hemos recibido. A ver cómo fue. Yo sometí mi aplicación el primero de abril, el 5 de abril, me vino para hacer la cuenta. Ellos lo recibieron el 5 de abril. Siempre en la cuenta van poniendo, pero no ponen fecha. Yo fui a las huellas el 4 de mayo. Cuando abrí la cuenta a mí me salía que era una espera de 9 meses. Pero en las experiencias yo decía que tantos meses y de repente cambia. Y fui a las huellas y ya chequeaba como dos veces al día y no cambiaba. El día 3 de julio, dije, hoy va a ser la última vez que yo voy a ver la cuenta. Y resultó que ese día aparecía que ya mi entrevista ya había sido programada. Que me iba a venir una carta diciéndome la hora y el lugar. Como a las dos semanas me vino la carta que mi cita iba a ser en Los Ángeles el martes 15 de agosto a la 1 de la tarde. Oh, feliz yo. Muy feliz. Yo no cabía de la felicidad, pero seguía preparándome. Pero yo estaba, no sentí nada de nervios, nada. Ni en la semana todo el mundo me decía, oh, ¿cómo te sientes? No, pues tranquila. Y pues me he preparado y pues estaba tranquila. El día de la entrevista en la mañana me agarró una sensación de llorar, un nerviosismo y mi hija me fue a comprar un té para el estrés. Andaba bien nerviosa y dije, ¿en qué yo me metí? Pero era lo que quería y ya están. Y como decimos nosotros, hay que agarrar al toro por los cuernos. Y mi hija me acompañó porque mi hijo quería venir, el que tengo en la marina, pero a él lo habían mandado en deployment para cuidar la frontera Texas. Entonces él no pudo venir y luego empezó aquello negativo que yo decía, ay, si no la paso, qué vergüenza con mi hija. Y un momento en que yo quería ir sola a la entrevista. Y mi hija me dijo, no, te has preparado, lo vas a pasar. Bueno, se llegó el día, nos fuimos, llegué allá a las doce y media, nos hicieron pasar. Pero fue una espera larga. Pasamos a un cuarto donde nos tomaron la fotografía y la huella. Habíamos como quince personas. Seguido me mandaron para otro cuarto y ahí habíamos solo tres personas. Empezaron a llamar y llamaron a la última persona que había llegado. Después me llamaron a mí y el muchacho que estaba primero se quedó de último. Y cuando entré a la oficina ya me dijo, era un, se daban como unos veinte pasos y estaba la oficina de la oficial. No hubo tiempo para conversar ni nada. Y ya entramos, inmediatamente vi su plaquita que decía Ortiz y dije yo, latina. Estamos, somos de los mismos, dije yo. Y con que yo le entienda inglés es todo. Y ya muy amable ella se presentó, me dijo, yo voy a ser la oficial que te va a llevar a cabo tu entrevista. Este, siéntate. Me senté y me dijo, pon tus cosas en la silla que está al lado, lo puse. Y me dijo, se va a constar del examen cívico. Me vas a contestar, te voy a hacer diez preguntas, de las cuales si me contestas seis, paramos. Y seguidamente, escritura y lectura. Así fue. En las seis preguntas, yo inmediatamente salí, yo las apunté. Fueron preguntas, se puede decir que sencillas, porque cuando uno va preparado se le hace sencillo todo. Él me preguntó, uno de los ríos más grandes, Mississippi, si el presidente no podía ejercer, quién ejerce, el vicepresidente. ¿Cómo se llaman las diez primeras enmiendas de la Constitución? David Oswai. Dos feriados. Le dije el Veteran Day y President Day. El nombre del representante de California. Yo le dije Linda Sánchez. Y la última, cuántos representantes hay en la Cámara. Que eran cuatrocientos treinta y cinco. Y me dijo, correcto, me dijo. Después venía escritura y lectura. Me dijo, who lives in the White House. Yo le escribí, the president lives in the White House. Y era una que me costaba, porque en live yo, hay tres que van con esa palabra. Pero una es en pasado. Pero yo oí que ella dijo, live, y dijo, la S, lleva S. Y gracias a Dios, me salió bien. Está bien. Inmediatamente me paró y me dijo, vamos a hacer el juramento. Ya lo hicimos, y ya me empezó a hacer preguntas. Eran unas de corroborar y otras, ella me preguntó. Me preguntó que si me quería cambiar el nombre. Yo le dije que sí, porque en los países de nosotros llevamos dos nombres y dos apellidos. Entonces le dije que me quería poner solo mi primer nombre y mi primer apellido, que iba a descartar mi segundo nombre y otro el apellido. Lo que me llamó la curiosidad fue que en ese momento, ella me dijo, mira la tablet, y me apareció el botoncito rosa. Ay, yo bien emocionada porque dije yo, ¿será que no me va a preguntar nada? Pero era solo lo del cambio de nombre. Puché el botoncito rosa y continuamos. Ya me preguntó mi número de teléfono, que a dónde vivía, que cuántos años tenía yo de vivir allí. Le dije que tenía 23 años y se sorprendió porque me dijo, 23 años es una persona estable. Y me preguntó que con quién vivía, le dije que con mi hija y que con el papá de mi hija, pero nosotros no somos casados. Entonces, seguido me preguntó que a qué me dedicaba. Y a mí en la aplicación, la señora que me la llenó me puso housekeeper, porque me dedico a limpieza de casa. Y yo le dije housekeeper y se me quedó viendo y me dijo, ¿a tu casa? Entonces me dije, no, o te pagan por casa. No, me pagan, le dije. O, entonces, ¿trabajas en limpieza? Sí, limpio casas, le dije. O, ok, me dijo, porque housekeeper limpia su casa y no recibe sueldo, me dijo. Correcto, le dije. Después me preguntó, este, corroboró los hijos y me preguntó de mi hijo, el más pequeño. Me dijo, ¿tienes un hijo en la marina? ¿Tienes un hijo militar? Sí, le dije yo. Tengo un hijo en la marina y me dijo, muchas gracias por el servicio. Pero, pues, las gracias serían para él, porque yo no, es mi hijo y muy orgullosa de él, pero hasta allí. Y seguidamente pasamos a la N-400. Tenía el problema de los taxes y estaba algo nerviosa porque alguien ha usado mi número de seguro social y han hecho taxes. Entonces, yo ya tengo una cita para ir a arreglar eso, pero es hasta en septiembre. Y yo le pregunté al oficial de allí que si eso me iba a complicar y me dijo, no sé. Entonces, me dijo, ¿has hecho taxes? Sí. ¿Hiciste lo de este año? Sí. ¿Te regresaron o te tocó pagar? Me tocó pagar. Yo llevaba los cinco años de taxes, pero no me los pidió. No me dijo, muéstrame. Bueno, y salí de una. Después me preguntó una, ¿dónde es que si había pertenecido a una guerrilla? Para derrocar un gobierno, que si era alcohólica y no, no, no. Pero no me las preguntó todas. Llegamos a la de que si alguna vez había sido arrestada o detenida, yo tenía que contestar que sí. Y le dije sí. Y ya me dijo, ¿por qué? Ya le dije que en 1994 yo había tenido un problema con una amiga. Y bueno, pasamos. Dije, ya me libré de los segundos que yo tenía temor. De la orden de deportación no me preguntó nada. Y empezó y me dijo, ¿do you support the constitution? Yes. Y esas me las hizo todas. Y ya me dijo, mira la pantalla. Y me decía, y las manos me temblaban y me decía, scroll up. Y yo para darle para arriba, yo le daba para abajo. Y se me apagó la pantalla. Pero la señora muy amable se levantó y fue a arreglar la pantalla. Y ya volví a presionar los botoncitos rosa, dos. En total fueron tres con el del cambio de nombre. Y me dijo, me dio una hojita que puso una X que dice que pasé el examen de inglés y el de gobierno. Y pero ella me dijo, felicidades, aprobaste. Y pues yo, gracias. Y me dio la hojita y abajo también dice, felicidades, que la aplicación ha sido recomendada. Y que posiblemente de dos semanas a un mes me iba a venir la cita para la juramentación. Pero aún no me viene. Pero pues ya es lo último y pues prácticamente solamente es la juramentación. No, así es. Ya está completo el proceso que le corresponde a usted de prepararse. Ya para ir a la ceremonia es simplemente presentarse con la tarjeta de residente permanente y con la hoja. Y es dejarse guiar. Ahí lo hace uno en grupo. Por lo regular la gente de Los Ángeles los envían al Convention Center ahí en el Downtown de Los Ángeles. O si no, que bueno, fuera, los hacen en el Dodger Stadium. Que pues eso sería lo mejor, ¿verdad? Ella, este, voy a ver, me dijo, si te mando a Pasadena. No sé, van, si es algún lugar nuevo. O porque, este, antes también las hacían aquí en el Freeway 60, en el Fairflex, algo así. Sí, también los mandaban al Honest Center ahí en Anaheim. Y también a veces los hacían en el Convention Center de Ontario, ahí en el Condado de San Bernardino. Pero siempre, o sea, la gente que tarda bastante, como un mes, los terminan mandando. Que ojalá a usted le toque más cerca. Los terminan mandando al Convention Center de Los Ángeles porque ahí pueden hacerlo de 3,000. Hacen 3,000 y luego hacen otros 3,000. Entonces ponen toda la gente posible. Por eso tardan un mes. Yo vivía en Ontario, California, no Canadá. Y pensé que me iban a mandar al Convention Center de Ontario porque ahí las estaban haciendo. Pero ahí me mandaron hasta Los Ángeles también, junto con un montón de personas. Entonces, sí, tratan a veces de ponerte cerca. Pero pues lo mejor es lo más rápido. A donde quieran que uno maneje, pero lo que sea es que le den el certificado a uno lo más rápido posible. Yo tuve que esperar dos meses para que me dieran la ceremonia. Por eso ahorita un mes, pues no es nada. Ya hizo usted la parte más difícil. Muchas felicidades. Ha sido un recorrido bastante difícil en este país para alcanzar la meta de ser ciudadana. Pero ya lo logró. Ya únicamente hay que presentarle. Usted logró su parte. Para hacerse ciudadana será el día de la ceremonia. Pero como le digo, ese ya es simplemente presentarse. No hay que estudiar nada. No hay que prepararse. Si uno quiere aprenderse el juramento, pues ahí está el juramento que uno hace. Ahí está el curso. Lo tenemos en inglés y en español. Todo para que usted sepa y sea consciente del juramento que está haciendo. Porque esos nunca lo ponen en YouTube. Nunca no lo pone nadie. Pero lo hemos puesto ahí por lo mismo. Y no es necesario aprenderlo, pero nosotros lo ponemos para que ustedes estén bien conscientes de lo que están jurando ese día. Pues muchas felicidades, Nancy, para usted, para su familia. Que me vean cosas muy, muy buenas. Y aquí el ejemplo, amigos, de que bien documentado y bien preparado. Gracias a las experiencias. Ella supo que le podían preguntar. Gracias a las experiencias. Supo que podía aplicar 90 días antes. O sea, son bien importantes estas experiencias. Por eso hacemos todo lo posible. No siempre me es fácil grabarlas, pero hacemos todo lo posible para poderlos grabar. Le mando un fuerte abrazo, Nancy. Gracias, Fernando. Fue de gran ayuda para mí y me imagino que para muchas personas. Y aunque no te gusta que uno agradezca, es por demás no hacerlo. Es de gran ayuda para las personas. Y yo siempre que me preguntan que con quién estudié, va la recomendación. Y nuevamente, muchísimas gracias por esa ayuda que nos dan. No, la hacemos entre todos. Véase cómo usted ha aprendido mucho de las experiencias también. Entonces, todos contribuimos. Un fuerte abrazo, Nancy. Le deseo lo mejor. Disfruten mucho su ceremonia. Ya saben, nos manda una foto. Fuerte abrazo. Chao. Si encontraste que esta experiencia te ayudó en tu preparación, recuerda, ayúdanos dejando tu like. Además de dar tu agradecimiento, esto ayuda a que le llegue este video a más personas que están en el proceso de ciudadanía. Y también no olvides suscribirte y encender la campana para que no te pierdas ninguna de las experiencias. De todas las experiencias siempre aprendemos, nos inspiran y nos motivan a seguir en el proceso. Entonces, no olvides suscribirte a este canal y encender la campana. Nos vemos en el próximo video. Chao.